mi gente esta es la como la número 6 o la número 7 que se echa pero en este vídeo como ustedes saben que lo que quiero es ya dejar solamente las perdí en este en este criadero como solamente quiero dejar única y exclusivamente las perdí pero tampoco voy a interrumpir una hecha dura o una sacadura ya que duró mucho para esperar la temporada de reproducción lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a identificar las aves vamos a ver cuántos nidos hay actualmente tenemos 1 2 y 3 con la que está allá arriba ok 3 por 2 son 6 pero como hay arriba hay 3 echada y tenemos 3 a cada no sé tenemos 6 y 4 tenemos 10 entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a ir identificando cada pareja de cada nido y las que corresponda a que no están haciendo nada ya saque una pareja que lo que estaban ganando se para que se aniden en el otro criadero la que corresponda que no están en nada entonces esa van para el otro criadero hasta que éstas saquen y ya los pichones puedan comer solo y así sucesivamente los pichones que ya tan grande que ya comenzó lo van para el otro lado también ahí están estos dos que siempre andan juntico son macho los dos también van para el otro criadero ya entonces vamos a identificar la que están poniendo para luego entonces ir sacando las otras pero eso se va a tomar tiempo bien se va a tomar tiempo para irla sacando porque hay que esperar que hagan cambio en el nido por ejemplo yo voy a identificar esta hembra ahora la voy a identificar ese huevo yo lo veo bien claro o sea ese huevo reciente reciente con esa marquita que le hice ahí esa rayita en la cabeza yo puedo identificar ya que esa está poniendo o sea esa no se puede ir de aquí ahora hasta que saque aquí ya también puede identificar esta pareja la que está sacada aquí arriba con muchísimo pichón para lo que están comentando que cambia lo que se meten lo controlado miren los pichones tan grande ya mi gente mire tan grande mire los cuatro hubo uno que si tuvo fallo pero miren miren ustedes mismos los cuatro tan grandes ya miren miren los cuatro están grandes dios lo bendiga y uno que es blanco y los otros van a salir cenizos bien así que sigan viendo como dicen no olviden suscribirse al canal compartir el vídeo activar las notificaciones dejar su comentario la voy identificando pero inmediatamente ya pueda identificar todas las que estén sacada y echada las otras se van automáticamente para el otro criadero ya ustedes saben sigan compartiendo dejando su comentario y activando las notificaciones mi gente no he recibido otro súper gracias mi gente vamos con los súper gracias eso usted que decide de cuánto lo quiere hacer apoyen al canal apoyen mi gente apoyen ya tenemos la otra identificada ya cuando hagan el cambio de turno pues ya yo sé cuáles son parejas cuáles están en cada nido y voy sacando las que no estén en nada no olviden suscribirse al canal darle like mi gente compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios bien bendiciones